En esta aula del Colegio Aeropuerto Jerusalén impartía tres días a la semana clases de francés la profesora Josep Chanto. Ella perdió la vida el pasado sábado en el nafragio de una lancha en Nicaragua. A partir del 9 de febrero, una vez de que inicien las lecciones, estará vacía. Dorita Briseño, conserje del Centro Educativo, reaccionó al momento de llegar al aula y no pudo aguantar el llanto. Bastante cercanía tenía con ella, era una compañera muy especial con nosotros. Ella, yo era seguro, ella me quería muchísimo porque ella siempre fue especial conmigo para mis cumpleaños, para el día de conserje. Ella me traía regalos, ella me hacía mis queques el día del cumpleaños, los festejaba. Ella era muy especial conmigo. ¿Cuándo entró esta aula, qué sintió? Me sentí, fue muy importante para mí porque me sentí de ver que ya ella no va a estar en el aula, que ya yo no se la voy a poder limpiar, porque yo soy la que le limpio esta aula. Bien, eso es impresionante. Aquí hay todo tipo de recuerdos. Desde uno entraba al aula, la vía, o en pie atendiendo a los estudiantes, o sentaba en el escritorio, haciendo un informe, y le decía, doncito, doncito, ¿cómo estás? ¿en qué te puedo servir? Esto es impactante. Digamos, estar en este momento aquí es como una imagen que tiene uno muy clara, de la persona de Joseph, con toda la alegría, siempre sonriente y amable para atender a uno. Estar aquí es más impactante que cualquier noticia. El director de este centro educativo, Danilo Morales, también expresó su sentimiento del dolor al estar en esta aula. Decía usted que hay demasiados recuerdos, dice, las cortinas, las actividades, veo un grupo de docentes conversando allá, acá, en todo lado de ella. Es que ella es una persona muy sencilla y entonces calzó muy bien a todo el personal. Entonces, de hecho, es que todos los estudiantes han visto cómo se han arrimado a nosotros, cómo han llegado llorando, estrenando signos de duelo, porque ella tenía eso, que su forma de ser nos agradaba a todos. Entonces, es esto, esto es lo que hoy uno dice y lleva en su mente recuerdos profundos de ese tipo de personalidad que ella tenía. Una vez de que entren a las clases, vendrán más recuerdos, pues la educadora era muy activa y le gustaba participar. Yo sé que es un momento de triste, triste porque hay que presentar el personal y hay que recordarla y seguro hay que orar un poquito porque ella interceda por nosotros, porque los que profesamos la fe cristiana nos damos cuenta de que hay un más allá y que ella está gozando de la mejor vida, que ella junto al Todopoderoso estará intercediendo por nosotros. Chanto también daba clases en la unidad pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia en Pérez Celedón dos veces a la semana. Además, en el pasado dio lecciones en el Liceo de San Pedro, donde exalumnos como Fabián Ureña se mostraron concernados por lo sucedido. Hace unos cuantos años sí, tuve la oportunidad de recibir clases con ella, excelente profesora, amiga y... Bueno, al menos con los alumnos era muy buena persona. Más que todo por las redes sociales, porque teníamos muy poco contacto, entonces un grupo de egresados del Liceo de San Pedro, nos dimos cuenta de lo que había pasado, la verdad sí agarra de... es un impacto lo que se siente, de ver que una persona que se deja tiempo sin ver, que de un pronto a otro ya no está. Una vez de que inicie el curso lectivo en las aulas de los colegios donde labraba Josep, estarán vacías.